Que los llevan adentro, como los llevo yo Que los llevan adentro, como los llevo yo Este especial de Villa San Carlos, campeón Recordando y repasando todo lo que dejó Una fecha histórica para la gente de Berizzo Por supuesto que el QM fue parte de este gran momento De la institución villera Que por primera vez en su historia logra meterse en la B Nacional No estoy solo para compartir esta hora de imágenes exclusivas De testimonios, de números también En una jornada muy especial porque Estamos en vivo a través del QM En el mismo día donde Gimnasia Grima de la Plata Está volviendo a la primera división Ni más ni menos, restan nomás 45 minutos, el Lobo le está ganando el instituto Y la plata en cualquier momento va a explotar Al igual que Córdoba, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Matías Cato, ¿cómo estás Mati? ¿Bien? ¿Cómo va Gato? ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien, muy bien, muy tranquilo Y estuvimos en el sábado, vos lo marcabas justamente Viendo las imágenes del ascenso Este partido que ganó Villa San Carlos Frente a Barraca Central por 1 a 0 Y ascendió al Nacional B Bueno, una verdadera fiesta que nosotros Vamos a ir compartiendo, repasando de a poquito con vos Con estadísticas, con imágenes exclusivas Que me parece son el mejor momento para empezar a ver Vamos a meternos en el corazón de Berizo Donde nació Villa San Carlos Donde toda esta historia ustedes la van a ver palpada En la cara de los hinchas ¿Sí? Hinchas que están curtidos Con recorrido, han jugado En todas las categorías del fútbol argentino Solamente les falta la primera división A la primera vez llegaron hace muy poquito Y sin embargo ahora pueden dar un salto Cualitativo, cuantitativo No solamente en lo que es En lo futbolístico Sino también en lo institucional Ahora Berizo lo va a conocer Toda la Argentina Ni más ni menos Compartimos imágenes de la previa Donde estuvo Matías hace un ratito Vamos a ver las notas que hizo en campo de juego Con imágenes nuestras La cámara de QM Noticias En la fiesta de Berizo Una persona que se ha hincha de la villa hace mucho Y tengo mi campaña ya hecha acá en Berizo Sí, 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 sin ni hablar ¿Cuánto se lo tiene? Y yo tengo muchos Es como las ventas, me quiere contar Ya voy para 70 ya Bueno, hincha de la villa desde Y en 54 Yo laburaba acá en Berizo Y ahí le agarré el cariño Tengo mi amor por estudiante Pero le agarré el amor a la villa Cuando laburé acá en Berizo Y ahora, hace 10 años No, no, siempre se tenía la esperanza De que iba a ocurrir Tenía que ocurrir Un día tenía que ocurrir ¿Y hoy puede ser el gran día? Es el día Es el día ¿Y su día cómo arrancó hoy? Ansiedad, ¿no? Nervioso, tranquilo Tranqui, tranqui Porque sé que la cosa está cocinada ya Hay que pensar en ganar Y no en ver cómo va el otro resultado Y acá se gana cómodo hoy ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo ¿Tiene toda la fe? Toda la fe Entonces a las 13 y media de la tarde ¿Qué vas a estar haciendo? Ni te cuento Ni te cuento Un abrazo Muchas gracias Hoy tempranito Con ansiedad ¿Sí? ¿A qué te levantaste? A las 9 y media De La Plata Y para el nene Que se metió ahí en los vestuarios Y... Tranqui, acá A las 11 entramos más o menos ¿Qué significa esto? ¿Tenés esta posibilidad histórica De poder jugar un Nacional B? Papá, 2 a 0 ganamos, papá Esto es único Esto es único ¡Vamos! Se tiene que darlo Lo que hicieron en cancha de Chacarita No tiene nombre Entonces hoy hay que dar la vuelta Sí o sí Y acá, por ejemplo El partido arranca la 1 A las 3 de la tarde ¿Cómo te ves? Dando la vuelta ¿Adelante la cancha? Seguro Se meten todos, ¿no? Ni hablar Se cae berizo hoy Gracias ¿Cómo va? Bien ¿Todo tranquilo? Perfecto ¿Y el día de hoy? ¿Cómo arrancó tu día hoy, por ejemplo? Hoy me levanté a las 10 de la mañana Fui a los mandados Para dejar la comida para después Y ahora me vine para acá Tranquilo A disfrutar lo que pasa en la cancha Listo, tranquilo ¿Por qué la comida para después? ¿A qué hora pensás llegar a tu casa? Primero Cuando tengamos a festejar Vemos No hay horario de retorno Perfecto Vendemos un poco de esto A ver, contame ¿Qué venden? ¿La señora? Señora, venga, venga Venga, venga Estamos al aire Dígame ¿Qué vende? Vendame un poco de todo esto, por favor Te comento que esto es una recaudación Para la categoría 2000 Que es de Villa San Carlos Que egresa este año de fútbol infantil Entonces las mamás Estamos juntando Esa recaudación Para tratar de hacer un viaje A los chicos que egresan Por eso vendemos Cada vez que juega la primera Venimos a vender Perfecto ¿Y hoy su día cómo arrancó? ¿A qué hora se levantó? ¿Qué hizo? ¿Tomó mate? ¿No tomó mate? Realmente Me desperté a la madrugada Con los nervios del partido Que encima no lo puedo ver Porque nosotros tenemos que quedarnos acá Pero si Dios quiere ya está Ya somos campeones ¿Trajo la radio o algo para escucharlo? ¿O solamente por el grito de la cancha? Por cábala, sí De acá, de acá Te escuchamos de acá Muchas gracias De nada Bueno, imágenes de lo que era La previa de una fiesta Que se esperó durante mucho tiempo Que se soñó durante muchísimos años Y que finalmente El día sábado se termina por concretar Así es, gatito Estuvimos en la cancha Estuvimos ahí En la tribuna Haciendo la previa Con la gente como ustedes lo veían La gente estaba ilusionada La señora que Hacía justamente Que vendía Estos postres Para la categoría 2000 Que egresa Digamos De la cancha de fútbol 7 Que termina justamente De jugar el fútbol infantil Para juntar plata Y dice No, yo lo veo desde acá Como lo vi siempre Sin radio Sin nada Y solamente escuchando Lo que pasa dentro de la cancha Gente de barrio Que así todo Llenaron la tribuna Más de 3.000 hinchas de la villa Coparon Las dos tribunas Del Antonio Sálice Una previa Que lo contábamos Nosotros Había sido vivida De una manera muy emotiva Por eso nos pareció Interesante El hecho de que De QM Cubrir todo lo que pasa En la provincia de Buenos Aires Berizo Es parte del corazón De la ciudad de La Plata La ciudad de La Plata Tiene estas ramificaciones Con una ciudad como Berizo Que es maravillosa Lo mismo pasa con Ensenada Hoy Camaceres Viviendo un presente No tan feliz Padeciendo obviamente La realidad de la villa Pero son Son lugares Donde late el fútbol Y donde hay un clima Futbolero realmente muy grande Con una historia muy rica De ambos clubes De a poquito La vamos a ir repasando Pero hoy Pero hoy Es una fecha muy particular Porque decíamos No solamente Estamos repasando Todo lo que tiene que ver Con los festejos de la villa Sino que también Puede ser el día O en realidad Prácticamente es el día Que gimnasia Que gimnasia volver a la primera división Por eso tenemos la posibilidad De mostrarte imágenes De lo que está pasando En Alta Córdoba En la cancha de instituto Donde el Lobo está ganando 2 a 0 Y está logrando El merecido Ascenso A la primera división Un gimnasia Que está claro La categoría Le quedó chica Y este año Han marcado diferencias Al igual que Central y que Olimpo Han marcado una tendencia Creo que Central y gimnasia Así Olimpo le ha costado Un poquito más Así es Gatito En el Mario Alberto Kempe Recordemos casi 10.000 almas tripera Ahí Alentando con todo A uno de los dos grandes Clubes De la ciudad de La Plata De nuestra querida Ciudad de La Plata Y vuelven los clásicos Recordemos Ascendió Talleres Va a jugar Contra Instituto También Ascendió Está a punto De ascender Giménez Arriba La Plata Que va a jugar Contra el Pincha Y también Ascendió Si Ya es noticia Fue noticia La semana pasada Ascendió Central Y va a jugar Contra Newles Una buena noticia Señora, señor Usted está ahí Vuelven los clásicos Al fútbol argentino Bueno, ahí estábamos Con Este resultado Sácame el gráfico Con este resultado Gimnasia Está volviendo A la primera división Este Decíamos Un Un lobo Que Que está ganando 2 a 0 Goles de Pereira Facu Pereira Que ha sido La grata revelación Que ha mostrado el lobo En este En este semestre Del otro gol El del chico Benítez Benítez Uno de los jóvenes Promovidos por Pedro Otrolio Bueno, estas son imágenes en vivo Es tremenda la cantidad de gente que hay Del lobo en la cancha De instituto Un instituto Que recién lo charlamos Con nuestros colegas De FM Cielo También de QM Charlando un ratito en la previa No es Ni por asomo El instituto que fue el año pasado No, sin lugar a dudas Recordemos Que fueron más de 10 jugadores A este instituto Que poco puedo hacer Hoy está Lamentablemente Por los últimos puestos Esta vez nacional Sin problemas Con el descenso Pero aquí lo que importa Es la provincia Lo que importa aquí Es gimnasia Grima La Plata Y que gracias a Dios Para media ciudad de La Plata Está un pasito De ascender Y volver nuevamente A la primera división Del fútbol argentino Seguramente Bueno, con la vuelta De los clásicos Entonces Con Central y Newells En primera Con estudiantes y gimnasia Nuevamente Disputando el clásico Va a cambiar la cara De la primera división Del fútbol argentino Por supuesto Le vamos dando también La de poquito La bienvenida a Olimpo Que con la victoria de ayer Frente Independiente De Mendoza Consigue Como suenan los celulares Como suenan los celulares Decíamos Con la victoria de ayer Frente Independiente De Mendoza Le saca nueve puntos A Sarmiento de Junín Cuando quedan Le saca ocho Cuando quedan nueve en disputa Prácticamente inalcanzable De hecho También uno Repasando Más o menos Como viven la actualidad Los equipos La gente de Junín En realidad Los medios partidarios de Junín Dicen Bueno, el objetivo nuestro Ya está cumplido Era sacar una buena cantidad De puntos Para mantener al equipo La primera vez Así es, se lo hicieron Y sacaron un gran colchón De puntos El equipo de Junín Lo hablamos En varias oportunidades Con Martín Andriz Y con bastantes jugadores Justamente De allí de Junín Que decían Nuestro objetivo es Mantener la categoría Sea para más Mucho mejor Pero el objetivo es primordial Hacer una buena campaña Que Sarmiento juegue Otro año más Que se consolide En el Nacional B Y cuando podamos En algún momento Estamos ahí cerquita Apuntar sí A una primera división Bueno, en un ratito nomás Vamos a volver a meternos En Córdoba Porque la situación Da para estar en ida y vuelta Está Fernando Pujol Nuestro compañero Está Walter Episcopo Está el gallego José Luis López A mí me encantaría Hablar con el gallego No, no lo voy a atender Sería fantástico Para que nos cuente Cómo se está viviendo el partido Por lo pronto A la gente de Villa San Carlos No nos olvidamos de ustedes Porque este programa Este pequeño segmento Previo al noticiero Que va a venir a las 6 de la tarde Con el pelado Castro Con Matías Castro Con Matías López Y con este señor Que está aquí a mi izquierda Con Matías Catojio Sí, que saluda muy amablemente Vamos a estar repasando Todo lo que tiene que ver Con el ascenso Si te parece Repasamos el momento Más emotivo de la tarde El sábado Vamos Vamos a ver El gol del ascenso El gol que ningún hincha De Villa San Carlos Se va a cansar de ver En su vida Y esta es la cámara exclusiva De QM En un costadito Ahí estamos Ahí estamos Con la gente de la Villa Muy cerca Ahora la va a ver Exacto Ahora va a ver el delirio Miren esto Porque esta es una de las jugadas Acá estaba la cámara de QM ¿Sí? Esta es una pequeña platea Prácticamente improvisada Sí Llena de chicos Insta de Villa San Carlos Y la cámara de QM En el costado Y acá van a ver ustedes Para quien no conoce La idiosincrasia de la Villa ¿Sí? Van a ver en la imagen del gol Lo que significa Villa San Carlos Esta imagen Mire, o sea, lo revertan al medio Que termina en el gol Troncoso Es la imagen que define a San Carlos Nosotros lo hablamos ayer con Antes de ayer Con Pablo Degetti Que vino aquí al estudio Y regaló una camiseta Para una hincha de San Carlos Lo que hace Roberta Esto De ir a buscar una pelota perdida Y de terminar estampado Contra los carteles Y caerse Y dar todo Dar la vida por una pelota Que parece perdida Este es el espíritu de San Carlos Nosotros tuvimos La mejor imagen De todas las cámaras De toda la cancha De todas las fotos En la línea Para constatar que esa pelota No se fue Claro, exacto Estamos ubicados en el momento justo En el lugar indicado Bueno, justamente Nosotros les decíamos En la previa Pero mirá donde tenía la cámara Bueno, el gol fue ahí por algo Chicos Nosotros estábamos con la cámara Donde tenía que estar Y tenemos una imagen fantástica Un recuerdo imborrable Para la gente de San Carlos El esfuerzo de Raverta De Gonzalo Raverta En este caso Para poder alcanzar una pelota Que parecía perdida Y sin embargo Grata colaboración con el arquero Sí, sí Ayudar a que Matías Troncoso Pueda meter el gol del ascenso Un ascenso que Se había negado La semana anterior En la cancha de Chacarita Frente a San Martín Frente al equipo del Mono Con una decisión polémica Que había negado a Vegetti La posibilidad de hacer el 2 a 1 Seguro, dato, polémica Si le sumamos todo lo que ocurrió En ese entretiempo Que pocos saben Que Mauro dijo Mauro Raverta De donde estamos hablando Dijo que había sido leído Por un hincha de Chacarita Por un Barra Brava Y demás Cosa que Lo dijo Raverta En los micrófonos de Cueve Fuimos unos señores Fuimos unos señores Y salimos a jugar el segundo tiempo Bueno Estos son Acá están Los números de la campaña De Villa San Carlos Números Tremendos Espeluznantes Como les gusta decir a algunos Para ver Y entender Por qué Villa San Carlos Ahora forma parte De la B Nacional 40 partidos jugados 19 ganados 15 empatados Apenas 6 perdidos 41 goles a favor 26 en contra 26 goles en contra Prácticamente nada Un promedio bajísimo De 0 a 50 O un poquito menos Después vamos a ver Con el tema de los números Ahí si hay algunos Más avipados que yo Porque la verdad Que con los promedios Soy un desastre Y si fuera bueno Con los números Me hubiera dedicado a otra cosa Eso yo también Seguro, seguro Me lo han dicho varias veces Decíamos Los números Hablan por sí solos Cuando parece una frase trillada Pero realmente La campaña que armó Ricardo Reza Es realmente estupenda Un equipo muy sólido En defensa Que de visitante Se hizo muy bravo Para sus rivales Y que después Tiene la particularidad De por ejemplo No haber ganado Ningún partido 3 a 0 Ningún partido Lo ganó Por diferencia de 3 Y esto también Habla a las claras De una solidez Más allá de poder Haber conseguido Algún resultado resonante Si podemos cambiar Las placas No hay problema Chicos Los podemos ir tirando Estos son los números Como local 20 partidos jugados 8 ganados 9 empatados Este es un dato Para tener en cuenta Una particularidad Si cuando uno Reusa los números Te vas encontrando Con algunas perlitas 9 partidos empatados De local Parece una campaña Que te hace perder Punto más que ganar Y ahora va a venir Con lo que hablamos Con Damian Jiménez Con el Cebolla Jiménez Dice Nos hicimos fuerte visitante Va a ir en la placa Donde vamos a ver Como a un dúo de visitante El conjunto Que dirige Ricardo Reza Y ahí lo tienen Miren esos números 20 son los partidos Que jugó 11 los que ganó Más del 50% Empató 6 Y cayó En 3 oportunidades Solo en 3 oportunidades Hablamos de solidez Derrotas en condición De visitante Frente a Atlanta 3 a 0 La fecha número 9 Cayó contra estudiantes De Buenos Aires De gran presente Actualmente Ustedes recuerdan Tomó Tomó notoriedad Por la victoria En Copa Argentina Frente a River Pero es un gran equipo Perdió también En esa condición Y también contra Platense Contra los equipos fuertes Se le complicó En condición de visitante Pero son apenas 3 derrotas En un margen muy amplio De puntos conseguidos En condición de visitante 11 partidos Ganados Es realmente Muy pero muy interesante Estamos con el laburo De todos los chicos Y no me quiero olvidar De nadie Porque está el ruso Barbará Haciendo el sonido Está Mariano Menghini Dirigiendo las cámaras Está Lila También colaborando Con las placas Gamuso Mariano Fernández Además hincha El final de la tabla Estas cuestiones puntuales Armando una estructura El de Rodríguez Salinas En primera división El otro La otra posibilidad Siempre la tienda Seguro de Mati Catojo El de Rodríguez De Ernesto De Ernesto Y me trataron muy bien Que a la larga Un equipo Lo llevan arriba La última ¿Qué significa el nombre? Ricardo Reza Reza Es un milagro Siempre hace un milagro El equipo que está Ya lo había hecho con nosotros En la campaña anterior Histórica Y hoy la volvimos a repetir Y la superamos Ahora estamos para más Gracias bestias No de nada Ahí estaba Ignacio Oroná Hombre que En la previa A este torneo Había estado con un paso Por gimnasia Y no le había ido bien Lo habían acercado Al plantel de B nacional Bueno finalmente No terminó formando parte Del equipo de Pedro Troglio Que hoy Recordemos que nosotros Estamos en vivo Hasta las 5 de la tarde Hoy es 20 ¿Cuánto? 28 28 de mayo Ya el día que gimnasia Prácticamente tiene Un pie Y medio Y el talón En la primera edición Del fútbol argentino Nosotros vamos a estar En vivo hasta las 5 Ahí está Con la imagen del partido 23 minutos Del segundo tiempo Gana gimnasia 2 a 0 Gimnasia de la única manera Que no asiente Es perdido en este partido Si gimnasia pierde este partido Y el instituto da vuelta El resultado Gimnasia estaría volviendo Quizás la semana que viene Pero con este resultado No hay manera De que luego no vuelva Porque con el empate También le alcanza ¿Sí? Es así Igual si pierde Quiere alguna diferencia De 9 puntos Sobre Sarmiento de Junín Con 9 el juego La verdad que es algo Improbable que el equipo De Pedro Troglio No hacienda Bueno Ahí está Mientras vamos viendo imágenes En un ratito nomás Ya le pedimos a la gente De producción Que vaya tomando contacto Con Fer Pujol O con Walter Episcopo Antes de que termine Porque después va a ser Realmente muy difícil Que podamos comunicarnos Hablaste también Con el Cebolla Jiménez En la previa En el post En el post Ya campeón Apenas Apenas pitó el árbitro Nos metimos en el campo de juego Con Lisandro Almanza Con el cámara Y tuvimos la posibilidad De hablar con Damián Con Damián En el Cebolla Jiménez Es increíble esto ¿no? La verdad que sí Creo que un daño de sacrificio Un equipo muy humilde Que arrancamos de abajo Sin que Que nada No estuvieran en cuenta Y bueno Al último vimos la sorpresa Creo que fuimos el mejor del torneo Una defensa impecable La defensa también No lo invirtieron Y bueno A base de sacrificio Humildad Hay cosas que se pueden lograr ¿Este fue el partido Más complicado De todo lo que jugaron? No, todos fueron complicados Fíjate a nosotros Nunca nos sobró nada Para ganar un partido Y lo sabemos Y creo que la virtud De este equipo Es que sabe muy bien Las cualidades que tiene Y sobre todo Sabe muy bien los efectos Entonces nosotros sabemos Bien a qué tenemos que jugar Y creo que lo demostramos ¿Por qué salieron campeones? Salimos campeones Fuimos el mejor Porque ganamos Casi todos los partidos De visitantes Tuvimos una buena racha visitante Y por sobre todas las cosas En esta categoría Que no te conviertas a goles Es muy importante Nosotros Fíjate que el que menos goles Tiene al lado nuestro Son 5 o 6 goles más de diferencia Entonces me parece Que si manteníamos el 0 Los partidos iban a salir solos Y bueno Y bueno Tuvimos a Pablo Que la verdad Que tuvo un torneo bárbaro El nombre de Ricardo Reza ¿Qué significa? No, la verdad Que Ricardo Un hombre con una paciencia Y con una sabiduría Espectacular En un momento tan Tan clave como este Lo único que no Nos dijo La tranquilidad Que hagamos lo que seamos jugar Que era jugar al fútbol Gracias No, gracias El Cebolla Jiménez Para quien no lo recuerda Está en el lateral de Banfield Con pelo largo Con el pelo Teñico Un poquito teñido Con el candadito El mismo Bueno Este Cebolla Aguerrido Es ahora El lateral izquierdo De Villa San Carlos Que logró El histórico ascenso Al Nacional Así es Hablamos con él Luego mucha gente más Y también Si no me equivoco Tenemos un invitado ¿Tenemos alguien Que nos está esperando por ahí? Si, si Tenemos un invitado En un ratito Lo vamos a tener aquí en el piso A Mauro Raberta Si, hombre Símbolo De Villa San Carlos Que va a estar charlando aquí Con nosotros Y por supuesto Compartiendo Los hermosos recuerdos Imborrables Recuerdos para la gente De Villa San Carlos Y también iremos viviendo El minuto a minuto De lo que puede ser El regreso de Gimnasia A la primera división Hacemos un breve corte Seguimos en vivo Aquí en QM Noticias Compartiendo Villa San Carlos En esta categoría Y también La vuelta del logo A la primera división Que nos llevan adentro Como lo llevo yo Para el campeón 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 Para el campeón